La Artillería La Artillería Son de piedra y no se nota La Artillería La Artillería Son de piedra y no se nota Para que allí los franceses Se rompan las personas con las bombas que tiran los fanfarrones Se hace la capitana, tira usones De la letra cabare en esta tierra Cuando la señabien Y viento que tra, 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 tra Y se ríen a ver de los postachios Y de los morrioles de los cabachios Y hasta saben hacerse tira usones Con la bomba que tiran los fanfarrones 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 La bomba que tiran los fanfarrones Con la bomba que tiran los fanfarrones Con la bomba que tiran los fanfarrones